Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión te traigo, pedí una PC recondicionada que es esta Y también pedí un monitor Samsung, este monitor es de 19 pulgadas, es el Samsung serie S33A La más básica que está en mil pesos en Amazon, aquí te voy a dejar los enlaces por si tu gustas comprarlos Yo lo compré para armar una PC sencilla, todo me costó alrededor de 3600 Esta me costó el CPU, este es el CPU, ahorita te digo exactamente que contiene Pero es un CPU, un mini CPU, me costó 2500 y el monitor 1100, más o menos como 3600 lo que me gasté en estos dos artículos El CPU debe de contener ya el teclado y el mouse, vamos a ver si se incluye Bueno vamos con el desempaquetado, recuerden esta es la tercera computadora que compro Primero compré dos, una me salió mala, la regresé, la segunda me salió buena Hasta dentro de 3 meses, durando, editando, todo estaba perfecto Pero se me quemó y me parece que se me quemó solamente de la fuente de poder Necesito comprarle la fuente de poder, este, que me cuesta como mil pesos Más barata 500, pero no me quiero arriesgar, mejor me mandé pedir otra que si me sale mala pues la regresamos Esperemos si chonguito, si prenda y nos salga buena Vamos a destaparla, se abre así, a destapar, miren viene todo muy bien empaquetadito Vamos a sacar el CPU primero Vemos que viene muy bien protegido, lo mandan excelentemente protegido Inclusive trae un cargador como tipo laptop Miren el cargador tipo laptop Y vamos a dejarlo a un ladito para ver que más contiene la caja La caja contiene el teclado Vemos aquí el teclado, uy es un teclado bonito retroiluminado El anterior que nos habían mandado era un teclado normal, ahorita se los muestro Pero este retroiluminado Viene el wifi Miren, wifi 5 Ya no es, es wifi 5 supuestamente A ver si es cierto, pues vamos a ver Y obviamente nuestro, uy también el mouse está bonito Es creo que retroiluminado Y si no es retroiluminado Si, si, si contiene luz La verdad muy buena inversión Ahora si le echaron más ganas Porque miren Bueno ya no contiene nada más la caja La vamos a hacer de lado Y vamos a poner aquí el teclado El, el mouse Y el, el Miren Este teclado fue el que me vino con la computadora anterior Que aquí te dejo la marca Es también, era también recondicionado La verdad funcionaba perfecto Inclusive podría editar en 4K Pero se le estronó la fuente de poder Ese me imagino que comprando lo vuelve a funcionar Pero ahorita no quiero gastar en eso Quiero mejor tener un artículo Más reciente Miren, este era el teclado Estaba perfecto el teclado Pero no era retroiluminado Y aparte no trae la ñ Porque es otro formato Es versión estadounidense Y el mouse que me enviaron la otra vez Era así, miren Normal Un mouse normal, sencillo Comparándolo con el nuevo mouse que me mandaron Pues está mucho mejor Y comparando el teclado con el teclado anterior El nuevo teclado pues está mucho mejor Lo vamos a dejar acá Vamos a destapar primero el tecladito Que ya viene destapado Se ve que ya lo habían destapado Uy, se está Pero perfecto el tecladito Vamos a ver Vamos a que nada se nos pierda El teclado Lo sacamos de su funda Uy, está Bueno, se ve genérico Pero está mucho mejor Y de hecho las teclas se sienten más bonito Miren A ver Y tampoco incluye la ñ A ver Es así Es ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se siente muy bonito No es No es tipo mecánico Porque se escucharían malas teclas Pero está Se siente silencioso Se siente bonito Pero sí Se ve que es retroiluminado Y eso está perfecto Bueno, lo vamos a poner aquí Y vamos a despedirnos de la cajita de aquí Nos despedimos Y vemos que el cable más o menos es como de un metro Si no me equivoco es como un metro El cable viene grueso Se siente grueso el cable Y es como de Normal Como viene de un metro Un metro y medio Y entrada USB Tipo A Ok Este lo vamos a poner aquí Vemos el El wifi 5 Esperemos si sí funcione Vemos aquí que es USB Wifi 5 Wifi 5 Bluetooth AC900 Que es como marca Este es para el wifi de la compu Pensé que venía integrado Pero pues no Lo bueno es que nos mandan aparte No nos mandaron el bluetooth Lástima en la anterior Si nos mandaron el bluetooth Pero pues igual Está bien así porque el bluetooth no sirve Porque si prendes el bluetooth Luego falla el wifi Vemos el mouse Que es el mouse económico Obviamente Uff Está muy bonito Si se siente muy genérico Se siente el plástico Los plásticos como genéricos Miren Está perfecto Está muy bonito de abajo todo Y pues vemos que también Es como de metro y medio El cable Y lo vamos a dejar Lo vamos a Desbaratar Lo vamos Porque ya lo vamos a Es como de metro y medio También de largo Y pues el El mouse También está muy bien Está bonito Vamos a ver como viene La computation Miren Este es el cargador Que esperemos El eliminador Se llama eliminador Que es la fuente externa Esperemos que no venga Fregado Ojalá no venga fregado Miren Es como de una computadora Bueno es del HP Que la computadora es un HP La computadora que compré Es una HP 600 G2 Mini Exactamente Es esta Es una mini computadora Que está pesadísimo Eso si está pesadísimo Pero es una Miren Aquí dice Una HP 600 G2 Mini Este incluye Un procesador I5 6500T Trae 16 GB De RAM Una memoria de almacenamiento De estado sólido De un SSD De 256 GB Y no incluye Más que 256 GB De almacenamiento 16 en RAM Y es el procesador Intel Core I5 6500T Está pesado Está muy bonito Está muy bonita La computadora Y vemos que en la parte De aquí Viene El emblema De HP Prodesk Viene Una entrada De audífonos De solamente De audífonos Y otra entrada De audífonos Que incluya Micrófonos Si tú solamente quieres Escuchar audífonos Solamente de este lado Y de este lado Micrófono Más Audífonos Si Audífonos Solamente aquí Y audífonos Y micrófonos Solamente aquí Entrada USB Tipo C Perfecto Para Pues ya pasar Los datos Porque todos Todos los cargadores Ya traen Tipo C Y ya el tipo A Pues está quedando obsoleto Pero como quiera Incluye dos USB tipo C En la parte delantera Digo Dos USB tipo A En la parte delantera De carga rápida Este Este trae un rayito Este rayito Significa Que lo puedes cargar O sea Puedes cargar tu celular De aquí Si tú conectas tu celular Te lo va a cargar En carga rápida Y este Pues carga normal O sea Este no sirve para eso Entonces el rayito Es para carga rápida De celulares Del lado no viene nada Del otro lado Tampoco viene nada En la parte de atrás Incluye Si Es lo que me temía Incluye Dos DisplayPort Miren Dos Eh Dos Conexiones DisplayPort Que no tengo DisplayPort Y una entrada VGA VGA Y dos DisplayPort Aquí hubieran agregado Un HDMI No sé por qué No agregaron El HDMI Pero es el formato Que tengo aquí Del iPad Si no Lo voy a Digo Del monitor Si no Lo voy a conectar Por VGA En lo que compre El adaptador Y incluye Cuatro Cuatro ranuras USB tipo A Que dos son Para uno Para el teclado Y el otro Es para el mouse Pero incluye Cuatro USB tipo A En la parte de atrás Y también Nuestro conector Para internet También incluye Para conectar El cargador Se siente bien Se siente bien Supuestamente Este viene Con un Windows Pro Ya instalado Dice que no se puede actualizar La computadora anterior También decía Que no se podía actualizar Y la verdad Es que si me dio La opción De actualizar A Windows 11 Me imagino Que ojalá Este me dé También chance Porque se supone Que aquí Era un procesador Anterior Y me dio chance Este es un procesador Mejor Y pues ni modo Y no me dé chance De actualizar A Windows 11 Eso ya lo veremos Es un HP Y trae pues conexiones Para ponerlo Atrás de la computadora Es bastante pesado No me lo imaginé Que fuera Pesadito Y eso es bueno Porque pues No se siente de juguete Vamos a quitar Esta parte de aquí arriba Que son las indicaciones Bueno viene Vemos que viene Un poco maltratado De aquí Miren Viene como que se ve Que lo abrieron Me imagino Para darle mantenimiento Y se sintió goma Se sintió goma Si efectivamente Trae goma aquí Miren Aquí trae goma Pero no trae goma aquí Aquí se le cayó La goma Entonces ahorita Que lo giré Miren como hace esto Porque no trae la goma Ese si Que lástima Le voy a tener que cortar Como que la mitad O agregarle una goma Extra aquí Para que no patine Y no resbale Bueno pues eso Es lo que incluye La parte de la computadora Que todo esto Me costó Dos mil quinientos pesos Si perdón En Amazon En Amazon Fue en Amazon Donde lo compré Dos mil quinientos Es la computadora Que más se vende Supuestamente en Amazon A muchos les ha salido malo Vamos a ver Como nos sale a nosotros Esperemos Y nos salga bien Y ahora pasamos A destapar El monitor Samsung Bueno ok Cracks Ya estamos aquí Con el monitor Samsung Samsung 19 pulgares El más básico Que es S33A Vamos a ver Si trae un modelo Podemos ver Que el modelo exacto Es LS19A33330NHLXZXS19A33ONH Ese es el modelo exacto De Samsung Que es el más básico No he visto más Que uno solo En internet Una sola Unboxing en internet Pues no se veía bien Vamos a abrirlo Como si nada hubiera pasado Es que lo abrimos De la parte de abajo No se si Aquí trae una indicación Me parece que aquí Trae una indicación De que se abre Si exactamente Se abre de este lado Esto es lo que incluye La caja Uy viene Nuevecito Nuevecito Miren Su eliminador Su cable cargador Su eliminador Y viene con Con Cable Display Cable HDMI Para conectar HDMI Que les digo Que aquella Compu Trae DisplayPort Trae su cable Otra parte Del eliminador Que me imagino Que se debe conectar Aquí Se conecta aquí Con este Vamos a hacer De lado Y El cable A ver Vamos a destaparlo De una vez Destapamos Y vemos Que incluye El cable HDMI Que en este caso Pues es como De un metro No como de dos metros Un metro y medio Miren Es HDMI Que obviamente No entra aquí A ver Vemos No No entra No No entra Porque es DisplayPort Y este es HDMI Este es Rictop Entonces No No entra Para cuando encuentre El adaptador Que lo voy a pedir Yo creo que mañana Quería ver Si Quería asegurarme Que si no venía HDMI Por si a ti te interesa Tienes que comprar Un adaptador De HDMI Lo dejamos aquí De lado Que más incluye Nuestro manualito De garantía Policia de garantía Que viene Empaquetado También Aquí Que más viene Miren El soporte Que ahorita Lo vamos a buscar Y la base Del soporte Que creo que Se coloca muy fácil Ok Y Levantamos esto Y en la parte De abajo Obviamente Viene Nuestro monitor Sillo De 19 pulgas Que me imagino Que para la computadora Que tenemos ahí Que pedimos Es más que suficiente Este es 1360 Por El chiste Que es 720p De resolución Pero quería Comprar algo De calidad Samsung Podía haber comprado Con el mismo dinero O agregándole Unos 300 400 pesos Más Un monitor De otra marca Que sea un poco Más económico Y que pudiera Tener 24 pulgadas Prefiero tener Un Samsung Que a mí Me da mucha calidad Y me inspira mucho Así es que Sacamos esto Y aquí Y aquí en la caja Ya no incluye Nada más Lo vamos a quitar Y vamos a Colocar esto Aquí Vamos a destaparlo Ya Que no huele A nada Huele a nuevo Nada más Y miren Uff Que bonito Está Es exactamente 44 44 centímetros De largo Por Por 27 centímetros De alto Ok O de ancho Y en diagonal Mide 50 La pantalla real Mide 47 Ok Ahí las medidas Por si alguien Las ocupa Y de verdad Se ve Muy bonito Podemos apreciar Aquí Que aquí Trae como Relieves Así como Marcados Miren Y la pantalla Se ve Enterita Se ve Muy bonita El logotipo De Samsung Y vemos Por la parte De arriba No incluye Absolutamente Nada Y en la parte De atrás Nos incluye El logotipo De Samsung Samsung Aquí El modelo Nuevamente Se los pongo Más cerca Para que ustedes Puedan apreciarlo Que dice S19A 330 NHL Ok Y vemos Que la conexión Es HDMI Que este Si es HDMI VGA Salida de VGA Y pues Nuestro eliminador Nuestro mando Justic Para encender El monitor Y aquí Podemos Colocarlo En un tubo O colocarle Aquí atrás El CPU Bueno Vamos a Armarlo Abrimos esto Y viene Esta parte Viene así Es el soporte Es el soporte Abrimos este Y aquí viene El otro soporte Quiero decir que nos hace falta el tubo Pero no Miren Esto es muy sencillo Esto solamente se coloca aquí así A ver déjenme ver Ok Coloca así Y se mete Compresión Ahí está No hizo clic Vamos a sacarlo nuevamente Ok Ahí lo sacamos Ok Si es así Entonces nada más así Y lo metemos con presión Ahí no hizo clic Pero creo que ya estró Ok Y ahora para colocarlo Este Va a ir aquí así Ok Ahí pueden ver mejor Y Solamente Lo ensartamos aquí así Déjenme ver De que lado va Porque todavía no me voy a equivocar Creo que va Así A ver Déjenme ver No dice Pero creo que va así Si va así Ok Lo colocamos Y eso es todo Que si está muy cortito Si está muy cortito Si está cortito O sea Si esto Si está muy cortito No tiene más ángulo Y ahí nos queda El monitor Miren Ahí nos quedó El monitor Y así se ve De esta manera Vamos a tratar De armar El CPU De una vez Para probarlo Con esta computadora Lo que vamos a hacer Es Ponerlo aquí Déjenme ver Déjenme ponerlos En contexto Así Para que puedan ver Exactamente Lo que voy a hacer Ponemos esto Ponemos esto Y ahora Colocamos Su cargador Ok Viene ya completo Aquí Miren Aquí adentro Aparte viene Esta extensión Que Pues sirve bien Esto no lo vamos a quitar Esta extensión No la vamos a quitar A ver Ok Miren Esta es la extensión Que es muy larga Son como dos metros Aquí Más dos metros Que te da acá Lo vamos a Lo vamos a cargar Miren Lo voy a poner a cargar Ahí Lo voy a poner a cargar Aquí Entonces Pero Primero Lo primero Vamos a poner El teclado Y el mouse Ponemos Ok Primero Ponemos el teclado Lo ponemos aquí A ver Espérame tantito Ok Primero Vamos a poner El mouse Que aquí Nos indica Que el mouse Es Este de aquí Digo el teclado Es este de aquí Lo colocamos Ahí Y la verdad Es que no me indica Donde va el mouse Pero lo vamos a colocar En la parte de arriba Ahí están colocados Ya los dos Pasamos esto Para acá Esto para acá Y ahora Lo que vamos a hacer Es conectar este A la alimentación Aquí Lo vamos a colocar Esperemos que Si funcione Si encienda Lo colocamos Ahí a la alimentación Y ahora Nos falta Colocar El monitor Que en este caso Traemos la extensión Del monitor Que es el que Le voy a poner VGA Mientras Compró El adaptador HDMI Displayport Lo conectamos Aquí Ahí está Conectado Y ahora Vamos a pasar A conectarlo Atrás de la compra Atrás del monitor Ahí está Conectado Atrás del monitor Ahora lo que vamos a hacer Es conectar Su eliminador Aquí así Lo conectamos Ahí está Ahora vamos a conectarlo Atrás del monitor Damos Ahí está Ahí vemos que encendió Y ahora vamos a conectar La compu A ver si enciende Ahí conectamos La compu No hizo Ay no No viene fallando Ya había un Clip rojo Que hizo por ahí A ver Déjenme bajarlos Otro poquito Para que puedan ver mejor Ahí hizo un clip Esperemos No sea nada malo Nada grave Lo vamos a encender Ojalá Encendió Dio como un chispazo rojo Esperemos No sea nada malo Vamos a ver Si enciende Ya lo encendimos Retroiluminado Esto Ah es que no encendí El monitor Amigos No había encendido El monitor Miren que bonito Ahí está el monitor Perfecto Ya se autoajustó Vieron que se autoajustó Está más que perfecto Vamos a hacer un poco Más para atrás Uy está muy bonito Y la computadora Funciona bien A ver Un state Miren Así se enciende El teclado Retroiluminado Cuando viene apagado Es alt Scroll lot Y solamente Se pone aquí Miren Aquí donde dice Alt Y este de scroll lot Y se enciende El teclado Retroiluminado No hombre Chulada De verdad Estoy muy contento Hasta ahorita No me ha fallado En nada Estoy muy contento Con la adquisición Se ve muy bonito Yes in Out No De una vez Que reseteé Y me lo pase A español Ya esté en español Miren Ya vemos Que el idioma Teclado Todo está en español Escribe aquí Perfecto Está todo en español A ver Vamos a ver Entonces El PC A ver Aquí Vamos aquí Este equipo Le ponemos Propiedades Procesador Intel Core I5-6500T CPU 2.5 E instalado 16 GB Instalados Y sistema Y sistema De Windows 10 Pro Versión 10 Pro Checa HDMI No hay nada En HDMI Checa Análogo Que es el VGA Y si Es el VGA Si Perfecto Ya está Encendiendo Vemos cuánto Tiempo tarda En encender Debe ser bastante rápido Porque es estado sólido El disco duro Y la memoria RAM Pues es rápida Oh miren Que bonito Ya salió Ya se puso Todo en español Documentos Configuración Vemos el de Aquí Escritorio Esto Este equipo Este así no salía Ya le ponemos aquí Propiedades Aquí Ya hice contraer Antes no decía eso Ya se puso Completamente en español Dice Windows Fertur Experiencia Pack O sea hasta aquí Vamos a dejar el video Vemos que si es rápido A ver Nos metemos rápido A YouTube Para checar Dicen que este Trae audífono Trae sonido Vamos a ver si es cierto Si está bastante rápida La compra La verdad si A ver Por ejemplo Aquí Vamos a poner No Copy O no Vamos a poner Mi canal Suite Aquí está mi canal Video Bueno Si está muy Muy mal El audio Escuchamos No tiene No tiene Ninguna traba Escuchamos El volumen Está máximo El volumen Pero sabe muy bien Según yo Este lo grabé En 4K Vamos a ver si agarra Si 4K Mira 4K Que obviamente La pantalla Es 720 La pantalla No se ve en 4K Pero se ve la imagen Muy bonita Mira Completamente Miren Rectángula Hay como que se ve Medias trabas En la imagen Vamos a ponerla En 2K Pero si lo corre Perfecto Solo que no se Si por la VGA Que no agarre Muy bien Y miren La detecta bien A ver un video 4K 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 Un video Un video 4K 4K Ok Vamos a ver este Nepal Este en 4K Vamos que trabas tenga Lo subimos A 4K No No tiene ninguna traba Miren como se ve El 4K Muntie Porque pues trae Una musiquita Que no se Si se puede reproducir Pero no se da Ningún lag Ni absolutamente Nada Y pues eso Sería todo Con el video Del día de hoy Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye 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 Bye